Reflexionando para vivir y ser mejor cada día El trabajo que nunca se empieza es el que tarda más en finalizarse Lógico, ¿verdad? Pues si nunca vamos a empezar una tarea, si nunca vamos a empezar a realizar un trabajo Pues lógico, hombre, vamos a tardar mucho más, mucho más en realizarlo que si lo hubiéramos empezado de inmediato